si de que seguimos aquí amigos vamos a hacerles por acá una bonita caminata y pues me dirijo hacia lo que es una bonita cascada que en este momento se mira bastante bonito por ahí y pues vean que colores más chuladas estos si de que vamos a continuar y como pues les repito por ahí que esto se está poniendo con todo por acá lo que es el bonito paisaje lastimosamente pues que este día está bastante bastante frío amigos estamos de 6 a 7 grados es bastante frío por el momento y vean por acá este árbol de manzana todavía está bien cargadito bueno no sé si se logran a ver por ahí pero por ahí están arriba vean mucho por ahí si de que bueno pero con esto que está bien frío amigos ya se van se van a ir arruinando porque es que el frío rápidamente arruina lo que son las frutas y son las últimas que ya se pueden ir encontrando amigos quien sabe que aguante caminar mucho tiempo pero algo les voy a mostrar así de que si no les muestro por ahí lo que es la cascada en este bonito contenido pues les vamos a hacer otro por ahí para poderselo mostrar y si no pues les hacemos también un par de videos cortos para que puedan visualizar por ahí cómo está el paisaje amigos híjole y es que si se siente amigos el frío ah y por acá vieran que esto otro palito otro arbolito amigos de de manzanas y estas son rojitas amigos ya se las voy a mostrar por acá bueno vean que montón todo por acá y más allá en la parte baja está bien cargadito este arbolito híjole bueno voy a seguir amigos pero es que está haciendo una brisita que es la que por el momento lo desespera uno amigos siente que por acá vamos a seguir ya casi vamos llegando amigos no más que bueno no sé como les digo si les alcance por acá mostrar lo que es híjole por acá nos pegó el sol ya un poquito eso es lo bueno que calienta por lo menos un poquitito y se aguanta un poquito más no sé si les vaya como les digo a a lograr a mostrar en este contenido lo que es la cascadita y si no se los muestro también hay un par de shorts como les mencioné yo creo que sí ya casi voy llegando amigos bueno vamos a darle vuelta acá lo que es la camarita nos va a quedar un poquitito creo yo híjole se nos ocultó otra vez el sol un poquitito largo lo que es el contenido pero bueno eso se trata amigos de irles mostrando más y más lo que podemos ir encontrando por acá así de que continuamos híjole bueno sí logramos llegar por acá bueno dejen subir para la camarita ahí no les voy a hacer acercamiento amigos en este contenido en lo que es la cascadita porque bueno como muchos saben en lo que es las cámaras gopro no se puede hacer acercamiento a lo menos que uno lo active antes de ponerse a grabar así de que bueno por acá está y se las dejamos por ahí así de que bueno nos vamos a dejar también por acá con esta cascadita ya con con el videito llegamos al final por este lado así de que saluditos y por acá los dejamos con este bonito paisaje hasta el próximo video amigos bueno mi gente así de que vamos ahorita a lo que es el inicio de una caminata para completarles lo que es este contenido prácticamente este va a quedar de la mitad de recorrido en la calle y segunda mitad en lo que es acá en la naturaleza amigos así de que no se pierdan estos bonitos contenidos y más que todo hoy que está haciendo el cambio total en lo que es el clima amigos que ya todos los arbolitos pues están vestidos de color amarillo rojo entre rosado de muchos colores amigos y ya la vegetación baja pues ya casi que está totalmente muerta ya se secó bueno por acá lo que andan es bastantes ardillitas ahorita recolectando lo que es comida por acá está una cerquita ya aquí aquí se lo voy a mostrar por aquí viene que mansita aquí y y es y es que aquí amigos yo creo que las personas que vienen a caminar porque aquí viene mucha gente a caminar y pues posiblemente les trae comiditas semillas más que todo entonces por ese motivo es que son bastante mansitas si es de que por aquí andamos y pues vamos a caminar un rato lo bueno amigos es que este día vamos a tener 13 grados de temperatura buena que 13 grados pues no es no es mucho verdad pero lo bueno que tenemos el sol pegando con todo su claridad verdad por acá los rayos del sol están pegando por todos lados eso lo favorece a uno y pues ya para en la noche amigos allí si ya estamos fregados porque va a llegar a uno y en parte quizás a cero amigos allí si como que ya tiene que andar uno bien envueltito porque si no no se aguanta mucho lo que es el frío bueno continuamos un poquito más y le vamos a ir dejando por acá lo que es este contenido para no dejárselos tan largos porque a mí me gusta hacerles bastante cortitos los contenidos así de que vamos a voltear hacia la parte de enfrente lo que es la cámara y continuamos y bueno la verdad amigos acá en lo que es bajo estos árboles se siente se siente el frío y por otro lado es que pues por acá que está si por acá está cerca lo que es el el lago entonces con más facilidad se siente el frío por acá amigos porque aparte de eso hay una brisita y eso es lo que también colabora con el frío pero bueno vamos a aprovechar amigos todavía estos días que tenemos de que la nieve todavía no nos cae porque ya media vez empieza a caer nieve ahí si ya estas caminatas ya no van a ser muy muy frecuentes amigos porque ya cuando ya no le dan mantenimiento a estos caminos ya no se puede andar caminando mucho por acá así es de que hay que disfrutar estos últimos días bueno todavía nos quedan unas cuantas semanas mientras la nieve no cae amigos pero lo helado si esto si va a estar presente hasta el próximo año si es que lo vamos a ir dejando por acá amigos saluditos y hasta el próximo video lo vamos a dejar hacia acá hacia la parte alta bueno ahora sí chau chau chau